¿Qué es lo que se ha hecho para diseñar este año? Y la mejor idea de la dupla de Diego y Elkin fue la que finalmente ganó Y luego sobre esa idea ya todo el equipo trabajó para sacar adelante el anuario de la publicidad ¿Por qué hay que apostarle a la creatividad? ¿Por qué hay que apostarle a la creatividad? Es la base del negocio, es el espíritu y el alma de toda agencia publicitaria Hay muchos aderezos, hay muchas situaciones complicadas, hay muchas trasnochadas Hay fines de semana que no participamos con la familia Esto es lo que nos mantiene, esto es lo que nos une, la creatividad y las ideas ¿En qué se inspira un creativo para ser creativo? ¿Y en qué se inspiró este creativo para desarrollar el concepto del anuario? Pues uno se inspira en la vida, en lo que pasa alrededor realmente Creo que esta es una profesión donde uno tiene que estar pendiente de lo que está ocurriendo alrededor Como un poco fijarse más en eso ¿Y en qué nos inspiramos para este anuario? Pues pasaron varias ideas Pero en especial acá lo que hablábamos un poco es como que uno a veces no le crea las ideas Y vamos a decir, si uno no le crea una idea O sea, uno piensa a veces que la idea no está tan fuerte Uno como que le da pena la idea ahí Pero en realidad esa idea puede ser muy buena Después uno ve que alguien en la India hizo algo parecido Y dice, a ver, estos manes creyeron en la idea y la sacaron Entonces eso pasa, porque a veces uno piensa que la gran idea se le va a ocurrir Y la gran idea de pronto siempre estuvo ahí Entonces es un poco que uno crea más en el instinto Para decir, me voy por este camino Esta es una buena idea Y vamos a hacer que esta idea sea grandiosa Y a partir de eso fue como que empezamos a pensar En como que sí, hay que apostar las ideas Hay que apostar en la creatividad También porque digamos que en los últimos años Colombia ha mostrado un potencial creativo muy grande afuera Entonces, o sea, ahí hay una apuesta muy grande Entonces empezamos a desarrollar el concepto a partir de eso De que esto es un gremio de apuestas y apostadores A la final es la agencia y también es el cliente Y es el medio y es la parte de producción Todos le apuestan a una idea Y esa idea seguro que si sale así va a ser grandiosa ¿Qué significa para Guayo desarrollar un trabajo creativo Como el anuario de 2014? Es una oportunidad muy grande Y que hacía rato queríamos como hacer Ya desde hacía varios años estábamos pensando Pues en que por qué nosotros no Y nos llegó la oportunidad este año Y creo que fue un buen momento para hacerlo Quedaron muy contentos con el trabajo Y nosotros también internamente Creo que hicieron unas muy buenas ideas Nos permitió explorar otras cosas que no hacemos en el día a día Y para la agencia es buenísimo Porque al final de cuentas es nuestro trabajo El que está mostrando el trabajo de todo el gremio publicitario Agradecer porque por fin nos dieron la oportunidad Y creo que el trabajo fue muy bueno ¿Qué van a encontrar los lectores en el anuario 2014? Vemos una porción negra y una porción blanca ¿Qué representan? Bueno, van a encontrar Pues es una simulación de una baraja Esta es la caja que contiene el libro Y es como la caja de las barajas Pues a gran formato Y este es el libro que representa como la baraja Y van a encontrar un trabajo Sobre todo hecho con respeto Por el trabajo de colegas y amigos Que queremos mucho Y sobre todo grandes profesionales Que en el último año Hicieron un trabajo impecable Y se vio en festivales internacionales Colombia como nunca en su historia Ha ganado una serie de metales importantes En los principales festivales del mundo Entonces ante todo lo que van a encontrar Es un libro hecho con mucho respeto por ese trabajo Hecho con mucho amor por el oficio Con trabajo impecable en la diagramación Es un libro hecho con solo dos tintas En la parte del diseño Y tiene grandes ideas Sobre todo grandes apuestas por la creatividad colombial Eso es lo que van a encontrar Perfecto Entonces cerremos con una invitación Para que los lectores lo compren O para que la gente lo busque Hola, loco, yo soy Ok 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 Y yes Seguimos No puedes decirle que estoy votado Podemos decir 5 mil pesos Cuando quieras Cuando quieras Pues a todos nuestros amigos De otras agencias De publicidad A nuestros clientes Y a nuestros no clientes Que también han sido amigos a la gente que quiere y que respeta el oficio como nosotros y que está enamorada de las ideas como nosotros y que también le apuesta a las ideas como nosotros pues compren el anuario tengan el anuario, es un libro de colección está increíble el diseño y más que eso está increíble el contenido entonces vale la pena Gracias